Lote número 6, Lote número 6, Timotea Knight RDA Hembra, Saina, Colorado, nacida el 13 de septiembre de 2023, hija de Holland Knight y Katia Fidash por Sangao Fidash, es hermana de Renata Knight en training, su abuela materna She's My Princess es hija de Trisk y Five Stars Lady por Jess Louisiana Blue. Su padre Holland Knight produjo varios ganadores clásicos como Lirio Knight, Nitro Knight y Pícara Knight, triple coronada invicta entre otros. ¡Gracias por ver el video!